Un hecho trágico se registró esta mañana en la colonia Escalón. Una mujer murió calcinada y dos personas más resultaron con quemaduras tras incendiarse el vehículo en el que se conducían. En redes sociales corrió la noticia de ese vehículo incendiándose en una calle de la colonia Escalón. Fotos y videos eran comentados y compartidos, pero este hecho escondía una realidad. Nadie se bajó a ayudar a las víctimas que estaban dentro del automotor. Un cable de alta tensión estaba en el piso cuando la pasajera intentó bajar y se originó un cortocircuito que le costó la vida. Entre las preguntas que surgen están, ¿por qué estaba el cable en el piso? ¿Cayó debido al viento y las tormentas? ¿Fue un descuido durante una reparación? Interrogantes que quedan flotando en el aire. Lo que sí es una verdad es que la descarga eléctrica provocó la muerte de Vilma Aydé Torres de 40 años y quemaduras en el cuerpo de su esposo, Will Germán Beltrán, quien manejaba el carro. El voltaje que nosotros manejamos aquí es a 23.200, 23.000 voltios. La indiferencia de muchos que vieron que el carro estaba en llamas es quizá el dato más trágico de esta situación, los mismos que subieron las fotos al internet. Por ahora las autoridades desconocen cómo el esposo de la mujer que pereció calcinada salió del vehículo en llamas. O salió o lo sacaron porque estaban unas personas acá que presenciaron el acto en sí. Los carros seguían pasando, estaban pasando viendo ahí el carro que había agarrado fuego. En esta tragedia se combinaron una serie de factores, un cable de alta tensión en el piso, la lluvia y la indiferencia de los peatones y automovilistas. Este es un informe de Manuel Burgos. Gracias.